...y podamos elevar... ...de gestión, de comunicación... ...y para decirle a nosotros... Nos están pidiendo que corremos más para allá. El señor, el señor, el señor, el señor, el señor... ¿Habrá revisión entre los muchachos? Esa es mi... John, ¿quién no era de teto? Gracias a ti, bienvenida a Chihuahua, un abrazo a toda la audiencia, para salir adelante un gran gobierno que lleva el estado de Chihuahua a la gente, gracias. ¡Bravo! ¡Bravo, Maru Campos, gobernadora! ¡Maru! 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 ¡Maru!